Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Valhalla Estamos en la misión de Águila Oriental Habla con Finir Corona Reyes Y vamos a ver Porque aquí El joven rey de Águila Oriental Lo va a tener complicado con su relación con sus Nuevos parientes Y que no lo aceptan A ver hasta donde tenemos que ir Vale Pues vamos a llevar un caballo Que ya está allí No vamos a ir a patita Al norte Ya he estado por allí Por esas tierras Hice un asentamiento Ahí he escuchado otro caballo Y era un ciervo Seahead Seahead Ah 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 por qué ese justo es el campo entre lo que hice es una isla de por aquí está aquí es el barco de la serpiente bueno pues tenemos que mojarnos porque no hay ninguna barca por aquí cerca aquí estás ya está aún conservas tu magia haciendo cuadrados llevo en anglia oriental muchos veranos pero siempre seré un danés y si lo dejamos eibor la fuerza y el valor son un valor añadido oswald para que los daneses te acepten necesitarás las dos cosas la verdadera fuerza es la determinación eibor esa voz austera que nos habla por dentro las tripas nos hablan primera noticia aunque un hacha bien blandida callará esa voz en un periquete prepárate ya y tus armas olvídate de mí y haz lo que puedas vamos a hacer de ti todo un rey debes darlo todo ¿te voy a ganar lo que? no te voy a dejar ganar vamos a ver espera espéranos rey este paso nunca será rey acaso no hay nadie mejor en anglia oriental no y lo voy a demostrar vamos lucha vamos lucha termina esto hay 4 me está valentando haré lo que tenga que hacer a vencido hay un pero oswald nos ha demostrado una cosa no te levantes a su Ya vale. No, no pienso quedarme en el suelo. Has luchado con bravura, con cierta falta de método, pero con ganas. Y valor. Contraataca siempre sin dejar nada para luego, aunque tengas que ensuciarte, aunque rompas las normas. Porque cuando lo das todo en un combate, no existen las normas. Ahí reside el honor. No en ganar el combate, sino en lucharlo bien. Una reyerta no hará cambiar a los hermanos de opinión. Oswell debe demostrar resultados, desfacer viejos agravios y combatir al clan de Rue. Los salteadores que atacaron Betelic están acampados en la costa. Cuanto antes los liquidemos, mejor. Eso haría mucho por tu reputación. Y si llevas a los hermanos despojos del combate como regalo, quedarán en deuda contigo. Tu espada tiene sed, Oswald. Eibor, espero que podamos contar con la tripulación de tu dracar. Hacía tiempo, no nos subimos hasta la cara, eh. Va. Eh, ya lo tenía hecho eso, la serpiente, tío. Nada, ya lo tenía hecho. Nadie antes había estado dispuesto a enfrentarse a Rued y sus hombres. Somos un reino de granjeros y comerciantes. Incluso granjeros y mercaderes pueden luchar si tienen un buen líder. Ojalá no te equivoques al confiar en unos porqueros, Eibor. Tenemos mucho que hacer, sí. Pero le daremos guerra al clan de Rue. Dios nos acompañará. Iba. Un vuelto a recargar. Uf, 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 uf. Vamos. Vamos. Es guapo, eso yo, ¿eh? ¿Quién tiene las flechitas, tío? Ah, se han quedado algunos ahí desde el Draca. De clemencia, ¿eh? ¡Hostia! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Por confiarme. Por confiarme. Bueno, no pasa nada No pasa nada Venga Si no son enemigos fuertes, prefiero no No fijarlo Ahí viene, ahí viene Es fuerte el tío este Ya, me he tapado aquí Ah, hombre Sí Y ahora los rehenes Tienes toda mi gracia ¿Qué ha pasado aquí? Aún quedan peleando Ah, queman los carros de cargamento Vale, vale Ya está Esculta a fin y ya está el tesoro No, no, no Venga, giramos. Espera, perdón. Es que me salí aquí. A ver, señor. ¿Qué pasa este? Por aquí. Esto nos servirá. ¿Has visto algo? He encontrado un cofre de piezas de plata. Suficiente como para contentar a todos. Lo llevaremos al barco. Una victoria merecida. La primera de muchas Oswald. ¿Es tu voluntad continuar? ¿Un escudo? En Elmenham tengo riquezas que los dejarían ojipláticos. Pero este será un símbolo de mi compromiso con nuestra lucha. Es un buen comienzo. Lleva Norwich los tesoros que encuentres y haz venir a los hermanos. Nos veremos allí. Un títulos con estabilidad. Vamos a subir sin perder tiempo. Salud. Y vamos a terminar esta rama. Esta rama ya la tenemos completa. En el 65. Inventario. Vamos a ver. No. No podemos subir nada. Me interesa subir esto ya. Vamos allá. A ver. Tenemos que volver a Anglia oriental. A Norwich. Viaje rápido. Atalalla. A Atalaya. Regresó triunfar. A Atalaya. Regresó triunfar. Añade un puerto de almohada Así que partiré la cara No tengo tiempo para ti Es una ofrenda generosa Solo un necio la rechazaría Recházala y estarás tiznando con deshonra El nombre de tus hijos y el de sus descendientes No te metas en esto, matalobos Acepta el regalo, tenemos otro problema ¿Un hombre de rued? Sí, merodeaba por fuera de las murallas Buscando la forma de colar a varias decenas de hombres Si hay un explorador, tiene que haber más Nos lo habría confirmado si no lo hubieras matado Me sorprendió haciendo aguas menores Y tuve que elegir, o él o mi espada del amor Valdis tiene razón, seguro que hay más Si hubiese visto más, también los habría matado ¿Dónde encontraste a este? Fuera de las murallas de Norwich Al borde del agua Estarán buscando entradas para infiltrar a un grupo de salteadores Joder, busca a otro explorador para interrogarlo Voy a echar un vistazo El resto, quedaos escondidos Si encuentro a alguien sospechoso, lo traeré aquí Los exploradores de rued habrán acampado cerca de sus barcos fuera de la ciudad ¿De las murallas? ¿De qué lado? ¿Serán de aquí? Va Ahí hay un tío ¿Ese qué era? Ah 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 Criado. Tengo muchos tipos de ganado. Eres tan danés como yo. Ahorra saliva, farsante. Iba a entrar a la ciudad chungo, ¿no? Bajo el caballo. ¿El puente? Pues la muralla tiene que ser. A ver, se me va a ahogar el pavo ahí, eh. Vale, vale. Guau, como se ve, ¿no? Bestia. Buenas. Yo que se esconden y se quedan aquí. Están panchos. Ah, te montes. Pila el paquete. ¿También te envía rued? Contéstame y puede que vivas un día más. ¡Puerto, Árger! ¡Fua! ¡Puerto! ¡Tol mi rusa, eh! Esa actitud es una ofensa mortal, mozo. Yo lo mataría ahora mismo sin darle tiempo para repetirla. Te lo volveré a preguntar. ¿Por qué acechabas las murallas de Norwich? Quería presentar mis respetos, señor, a Oswald, el sajón más ergui de Anglia Oriental. Puedo hacer esto todo el día, bolsa de sangre y babas. Tú dame un motivo. Chúpame el ojal. Mira la lengua que uso para chupar. ¿Te gusta ahí, pegadita al culo? Cuando el brasero de Dunwich se encienda, Rued reunirá a sus hombres. Planea atacar Norwich por su muralla más débil. ¡Los daneses afincados aquí! ¡Sois unos blandos! Rued te envía recuerdos, señora. Volverá a verte muy pronto. No hace falta reír ninguno. Con eso ya es bastante. Hora de morir. Eso no era necesario. Te había insultado delante de todos. Deberías haberlo hecho tú mismo. En mi reino no se verterá sangre de forma superflua. Esto tiene que acabar. Este hombre era un riesgo. Valdis, te hablaba como si te conociera. Rued era mi esposo. ¿Tu esposo? ¿Pero ya estás casada? Lo estuve. No lo veo desde hace cinco veranos. No esperaba verlo aquí y quisiera no volver a hacerlo. La prosperidad de Anglia Oriental depende de nuestra seguridad y unidad. Con el clan de Rued cerca, ambas son imposibles. Tengo que hablar con él, de hombre a hombre. En Anglia Oriental no hay lugar para él y yo soy quien debe decírselo. Estupendo. Mañana empiezo a buscar rey otra vez. Ha sido un placer conocerte, señor. Rued se comerá tus pulmones para cenar, Oswald. Aléjate de él. Si quiero ser un rey digno, debo conocer al hombre que nos atormenta. Encenderé el brasero de Dunwich y le haré frente cuando llegue. ¿Estás seguro de esto? Reunirte con Rued al descubierto es muy arriesgado. No hay otra forma. Tenemos que enfrentarnos a él, sin excusas. Venga, Oswald. Nos vamos a Dunwich. Y al resto, espero veros allí. Si no queréis que los cantares sobre vuestra cobardía sigan oyéndose una generación tras otra. Sé que partiréis hacia Dunwich lo antes posible. Allí estaremos, Eivor. No nos representas, lugar teniente. ¿Queréis que os recuerde lo que Halfdan hará con nosotros si Anglia Oriental cae en manos de Rued? Realmente ganan tus aliadas. Estoy más cerca aquí. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver qué pasa aquí. Pues encontré comidita por el camino porque llegó... Justito, justito. Ostras. Venga, tira. No pasa nada, hombre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasa buena hombre! ¡Ahí está! ¡Vaya que me vayas! ¡Muy bien! Voy a apostar, ¿eh? ¡Ey! ¡Comida! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Hostia! ¿Verdad? ¿Vieras a atacarme así? Por sorpresa y luego me... ¿Me llamas directamente? ¿Donewitch? ¡Verdad! ¿Donewitch? El clon de Rugged lo ha arrasado... ¡Abor! Lo has logrado... ¿Adónde está? Don't wait Vamos a encender el brasero Yo lo enciendo, encárgate de hablar Bro, Fir, Valdis y yo reconoceremos el muelle Para no llevarnos sorpresas Oswald y yo esperaremos aquí Mientras enciendes el brasero Esperan ahí, ¿no? Aparte es fácil La puerta principal está vigilada Olvídate de entrar por ahí Buscaré otra forma Te cubriremos, descuida Sobrevuelas Me quedaron la toalla ¿Cómo se puede hacer? ya me lo voy a hacerlo, ya pero bueno yo creo que van a ser ilimitados aquí me ha caído la cabeza me ha caído la cabeza es esto el reserro ya me gustaría ver si le hablas explora la zona no es esto el reserro ojo con lo que dices ya me gustaría ver si le hablas así cuando regrese ¿te acuerdas de Brody? si ordeno que lo desnudaran y lo azotaran en la plaza por faltarle al respeto no 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Te estoy muy agradecida! ¡Gracias! ¡Nuevecilla! ¡Nuevecilla! ¡Hecho! ¡Odin me malcría! Unos pocos muertos a cambio de Anglia Oriental, lista para su recolección. ¡Y el retorno de mi esposa! ¡Qué día! A ti... no te conozco. Ni falta que hacen. Pasado el día de hoy, no te servirá de nada mi nombre. ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres que vuelva a Dinamarca sin un recuerdo siquiera del viaje, después de llegar hasta aquí? Permitiré que te lleves mi peso en plata, y ganado y cereal en abundancia. Ya he saqueado diez veces eso. ¿Qué más me vas a dar? Te hago una oferta, manitas de cerdo. Un Holmgan. Solos tú y yo, por el futuro de tu reino. ¡Acepto! ¡Acepto! ¡Un combate a muerte! ¡Anglia Oriental es el premio! ¡Corred la voz! ¡Tenemos cuadrado! ¡De Avellano! ¡Tenemos cuadrado! ¡Si tienes ocasión, llévate a su hermanos! No deben luchar hoy, por el bien de Anglia. Quiero luchar por ti. No, me quiere a mí. ¡Cuando quieras, Rey del Estiércol! ¡Ahora! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Otro rey sajón al que doblego! ¡Llámame Rey antes de morir! ¡Juego sucio, eh! ¡Muere a manos del Rey Rubén! ¡Acepto! ¡Muere a manos del Rey Rubén! ¡Llámame Rey! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Namos! ¡Te ha apagado tus aliadas! ¡Ya vay! ¡Ya vay! Pero en el oscuro, Árge Que bueno, tío Juegazo Venga Buenísimo Oswald y Rued podrían haber sobrevivido Es posible Los hombres de Rued aprovecharán su ventaja Hay que prepararse para su ataque Iremos a Norwich, reuníos conmigo cuando podáis Ha muerto como un héroe Si su dios lo rechaza Las espadachinas de Odín lo acogerán Llamada a las armas Nueva misión Bueno, pues con esta imagen tan guapa Y ese final del capítulo tan interesante Lo vamos a dejar en este capítulo Espero que os haya gustado Ya sabéis de darle like y suscribiros para más Y os espero en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!